Bueno señores, Vanilo tiene su poder ejecutivo, tiene su congreso, tiene su junta y está ya a punto de tener su cámara de cuentas y ya comenzó la arquitectura para tener su Suprema Corte de Justicia porque no crean ustedes que sacar a Castaño Guzmán de allá para ponerlo en la junta no es parte de la arquitectura de Danilo para cuando vaya a modificar ahora la Suprema. Ustedes saben que ahora Danilo puede poner en lugar de Castaño como vicepresidente de la Suprema o primer vicepresidente y como presidente de la Sala Civil de la Suprema a quien ustedes creen que va a poner Danilo. A un agente, a un abogado, a un juez, a Miriam Germán, no, no, ni a su veroiza, ni a gente así. Como vicepresidente, primer vicepresidente de la Suprema veremos un danilista, como presidente de la Sala Civil de la Suprema veremos a un danilista porque esto es lo que hay y con el congreso que Danilo tiene y ustedes saben quién elige la Cámara de Cuentas, los diputados y ustedes saben quién es la presidenta de la Cámara de Diputados, la hermana de Danilo. Entonces, vamos a ponerle para que ustedes se acuerden, que no se olviden, por qué Danilo quería su congreso. Vamos a verlo. Yo necesito mi congreso. Y esos compañeros que estamos postulando aquí son parte de mi congreso. Tienen, tienen que marcarme a mí y marquear a mis congresistas, a mis regidores y a mis alcaldes. Bueno, eso tiene su congreso y ahora el congreso le ha dado su junta. Esa junta que está ahí es la junta de Danilo. Nosotros tenemos un cortecito de Carmen Inver Brugal, que es una de las nuevas integrantes de la junta. Vamos a oír lo que dice la doctora Inver Brugal. Una vida pública de hace 30 años. Yo no sé si los más jóvenes recuerdan que yo fui abogada ayudante de la Procuraduría Fiscal del Distrito, cuando no existían fiscales adjuntos. Fui juez de instrucción. También fui juez suplente de la Junta del Distrito. Lo digo, y parece de mal gusto que tenga que recordar eso, porque hay mucha distorsión en el medio hablando sobre mí. Pero parece mentira que la que ha provocado más comentarios he sido yo. Pero nada, hay un trabajo, hay un reto y hay un país que espera. En cuatro años hablaremos. Bueno, esa es la junta de Danilo, pero dije y creo en eso, que la peor junta que se podía tener era la junta de Rosario, de Roberto Rosario. Porque Rosario no tiene comparación. Y en la junta de Rosario, él tenía a unos amanuenses ahí, que le hacían a él lo que él dijera, eso era lo que iba, porque era pandillado. Para mañana, van a, no para hoy, van a juramentar a los nuevos miembros de la Junta Central Electoral a las cinco de la tarde. Reinaldo Párez Pérez, que es el presidente del Senado, estará a cargo de la juramentación. Luego de que sean juramentados, hoy a las cinco, van a ir esta misma tarde a la Junta, a tomar posesión. Van a ir allí, como ustedes saben, los nuevos miembros son, la va a presidir Julio César Castaños Guzmán, y además va a estar integrada por Carmen Inver Brugal, Rosario Graciano, Henry Mejía y Roberto Saladín. Esta gente va a estar acompañada de la mayoría de los suplentes de Rosario, de Roberto Rosario, que estaban ahí en equipo, José Miguel Minier, José Lino Martínez, Luis García, Rafael Evangelista y Juan Bautista. Luis García, ese no es del equipo de Rosario, Luis García es periodista, periodista y abogado. Luis García. Luis García es un miembro del Partido de la Liberación Dominicana, asesor de prensa del gobierno, asesor de comunicaciones, fue compañero mío en la universidad, trabajó con Bautas Rojas por mucho tiempo, en el Ministerio de Medio Ambiente y en el Ministerio de Salud, como relacionador público. Es un plebeísta a carta cabal, Luis García, amigo mío. En esta junta, como nosotros decíamos, hay, por ejemplo, Roberto Saladín Selín, el Carmen Inver Brugal y el propio Julio César Castaño Guzmán, no se pueden comparar ninguno con Roberto Rosario. Ninguno se pueden comparar, porque Roberto Rosario es para mí de lo peor que se podía encontrar. Como Roberto Rosario, miembro del clan de Roberto Rosario, está Henry Mejía. Henry Mejía, que era suplente en la otra junta y que ahora lo pone en titular, como ustedes saben, fue miembro de la Cámara de Cuentas, y en la Cámara de Cuentas le hicieron un juicio político y lo sacaron por irregularidades graves, convertido en el desempeño de sus funciones. Rosario Graciano es una mujer del PLD, que fue viceministra de Relaciones Exteriores y fue amanuense de Roberto Rosario durante todo el tiempo que estuvo ahí. Con el agravante para mí, pienso yo, de que se le volteó a Roberto después que se dio cuenta que era un coeste explotado. Cuando fue a entrevistarse allá, dicen que ella criticó severamente a Roberto Rosario. Imagínense usted una mujer que siempre esperó que Roberto Rosario votara, para ella votar lo que Roberto Rosario votara, y entonces ahora se, ahora se, se voltea, se voltea. Pero ahí está, es pledeísta, por eso está ahí. De manera que esa es la junta de Danilo Medina, de eso no hay duda. Claro, yo creo que Roberto Saladín, Carmen Inver Brugal, no van a hacer las cosas exactamente como las hizo Roberto. No creo. De todas maneras, vamos a ver qué ocurre. Una cosa interesante, ahora viene la Cámara de Cuentas de Danilo. La Cámara de Diputados ya se apresta para esta misma semana comenzar a entrevistar a los aspirantes a ser miembros de la Cámara de Cuentas. Nosotros vamos a ver ahí una Cámara de Cuentas de Danilo también, porque no es verdad que Danilo se va a exponer a que haya una Cámara de Cuentas independiente que cuestione las cosas mal hechas de sus funcionarios. Así que ahí habrá eso, una Cámara de Cuentas de Danilo. Y bueno, la conformación de lo que son las altas cortes, esperemos eso. Ahora falta ese juez primer vicepresidente de la Suprema, Castaño, que también preside o presidía la Corte Civil, la Sala Civil de la Suprema. Ahora Danilo buscará a alguien de él para ponerlo. Y será entre Leonel y Danilo que se va a dar ese asunto. Leonel sabe que está en desventaja, que no puede pelear con Danilo. Tiene que ver lo que Danilo le quiera dejar para la justicia. Nadie en este país puede pensar que Mariano Germán ha sido mejor presidente de la Suprema que su veroiza. Y Leonel quitó a su veroiza, como quitó gente valiosísima en la sala laboral, porque quiso hacer una justicia política para él. Igual hizo con el Tribunal Superior Electoral, con el Tribunal Constitucional, formó unas cortes de gente afectos a él. Pues ahora viene Danilo, y Danilo viene a lo mismo. Danilo es una persona que no queda la más mínima duda, que solo por no pensar que Leonel pueda volver al poder, por un asunto de orgullo, porque eso está ahí, Danilo, si puede, amarrarlo todo y volver a intentar la reelección. Lo intenta. Miren que está comenzando el gobierno, ustedes dirán, ¿qué es lo que Mariano está hablando? Eso es así. Y por donde él va, no es de una persona que piense, dice, yo me retiro. Danilo me dijo en una ocasión, yo les dije a ustedes, cuatro años, igual que como dijo, pero antes de decir eso públicamente, me dicen, ¿para qué? Cuatro, es cuatro años, yo no vuelvo. Y después dijo, que fue que Leonel lo obligó. Dijo que Leonel lo obligó, porque como que Leonel era tan malo, y que él para evitar la vuelta de Leonel, y que Leonel borrara todos esos grandes logros que él ha hecho, ese país nuevo que él ha hecho, él fue obligado a reelegirse, que no era aquel que él quería, pues, entonces, él está haciendo todo, armándolo, no esperemos que vamos a tener un congreso, ya, del congreso ni hablar, ese congreso que está ahí, no va a aprobar absolutamente nada, que sea contrario a lo que Danilo diga. Si se quiere, aquí se puede, francamente, se puede, eliminar al congreso por lo que le queda a Danilo, y entonces no le pagamos a esa gente que está ahí, y que se gobierne por decreto, porque es lo mismo, ese congreso no hace ninguna función ahí, se puede aprobar una ley que Danilo gobierne por decreto los próximos años, y entonces que los congresistas nos cobren, que se abole el congreso, y salimos ganando, porque ese congreso no sirve, eso no sirve para nada, ese congreso tiene ahí, la gente que Danilo puso para que le pongan el sello de lo que él quiere, a manuenses suyos, entonces, ahora viene, como les digo, la segunda fase, elegir a unos miembros de la Cámara de Cuentas, que no hagan absolutamente nada para fiscalizar, como los funcionarios públicos, que gastan el dinero del pueblo dominicano, eso es lo que viene, vamos a hacer una pausa breve, y regresamos que tenemos más. ¡Gracias!